¡Ay, siempre me mancho! ¡Hola, hola mis mujeres hermosas! ¡Mis mujeres preciosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Bueno, pues como lo prometido, es deuda. En esta ocasión les traigo el video de el cuidado de mis pestañas, como se los prometí. Ya está aquí. Y si quieren ver de qué trata, pues simplemente acompáñenme y vamos a empezar. Bueno, chicas, un dato que les quiero dar, no sé si todas sepan, es que al igual que nuestra cara, también nuestras pestañas necesitan hidratación, ¿ok? Tenemos que hidratar las pestañas para que éstas crezcan fuertes y gruesas. Y yo lo que hago, bueno, más bien lo que les quiero recomendar es la vaselina, como o sea, todo el mundo la conoce y la vaselina tiene muchísimos, muchísimos usos. Uno de ellos es para hidratar la boca. Bueno, yo casi siempre la utilizo en la noche para hidratarme la boca y toda, toda esta zona. O sea, obviamente no la pongo mucha para que no se quede en la almohada. Ahora, esta es muy muy buena, con un cotonete y sopa, no sé cómo le digan ustedes, Q-tip o no sé. Vamos a agarrar un poquito. Vamos a agarrar un poquito y lo que vamos a hacer es ponerla en la raíz de la pestaña. Yo no lo voy a hacer ahorita porque me las voy a maquillar. Esto, este paso es muy importante, hacerlo en la noche para que la vaselina actúe durante la noche. Vamos, lo que vamos a hacer es con un Q-tip agarrar, déjenme agarrar un espejito. Como les digo, agarrar la vaselina. Vamos a tomar un espejito, vamos a tomar un espejito y la vamos a pasar por toda, por toda la raíz. Hagan de cuenta que de este lado tiene la vaselina. Y lo que vamos a hacer es... Este movimiento hacia adentro. Bueno, así es como yo lo hago. Hacia adentro. Bañamos, bueno, empapamos las pestañas de vaselina y luego como si las peináramos. Hacemos estos movimientos. Y igual abajo. La raíz. Es muy, muy importante que la vaselina penetre la raíz. Hacemos lo mismo en los dos ojos. Esperamos un momento para... Bueno, no un momento, esperamos unos 5 o 10 minutos para que esto absorba. Y pues ya nos acostamos. Obviamente sí va a quedar un poquito de residuo de vaselina en la almohada. Pero pues es lógico porque obviamente no se seca toda. Como ustedes saben, ustedes saben cómo es la vaselina. Y pues obviamente no se seca. Así que es muy importante que las hidratemos. Yo no hago este paso todos los días. El de mi labio, sí. Todos, todos los días. Bueno, más bien todas las noches, ¿ok? Lo siguiente que les voy a enseñar, esto sí lo hago todas las noches. No importa lo cansada que esté. Es muy importante que a la hora de desmaquillarse, pues también se den su tiempo de cuidar sus pestañas al igual que su cara. Lo que yo hago después de desmaquillarme y ponerme mis cremitas, es agarrar el aceite de almendras. Como yo siempre se los he dicho en Insta, esto es lo que yo uso. Fui muy exagerada y compré el de un litro, pero como la botella estaba muy grande y no me facilitaba el uso diario, compré este frasquito. Todas las noches lo que hago después de desmaquillarme es rociar un algodoncito. Así lo rocio. Y esto me lo paso por las pestañas como si me desmaquillara. Voy a agarrar otro. Este está limpio. Hagan de cuenta que tiene el aceitito. Lo que hago es movimientos para adentro. Recuerden que siempre, siempre a la hora de desmaquillarnos o hacer cualquier cosa a nuestros ojos, es para adentro. Siempre, siempre para adentro. O si lo quieren hacer para afuera, pero con mucho cuidado. Hagan de cuenta que está empapado, como les digo. Y lo que hago es pasármelo. Intento siempre que la mayor cantidad quede en la raíz. Igual, si no tienen muchas cejas, también hagan, hagan exactamente lo mismo. Pásense el algodoncito por sus cejas y van a ver, se van a acordar de mí, que les van a salir más cejas, bueno, más vellitos. Igual para las pestañas. Este es mi favorito y todas las noches lo uso. Como ven, ya casi me lo acabo. Tengo que llenarlo otra vez. Y otro aceite que les quiero recomendar es el aceite de ricino. Este no me gusta mucho su olor. Lo puse en este frasquito de aven. Ya también, como pueden ver, me lo estoy acabando. Este sí no lo uso todas las noches, porque como les digo, no me gusta su olor. No sé, estoy loca, no sé. Sí, no me gusta tanto. Pero también es muy, muy bueno. Bueno, si ustedes no pueden encontrar el de almendras o el de ricino, también pueden conseguir el de aguacate, el de aceite. No, el de hueso de mamey. El de hueso de mamey es un poquito difícil encontrarlo. Bueno, yo no lo he encontrado. Estos aceites los encuentran en cualquier farmacia, así que no se preocupen. Van a la farmacia que tengan y se los juro, se los aseguro que ahí los van a encontrar, ¿ok? Este, como les digo, quería hablarles de este aceite en específico. O sea, los otros son una recomendación. También son muy buenos. Yo, como les digo, les recomiendo el de aguacate. Yo ya lo usé. No me da tan buenos resultados como el de almendras. Pero también se los recomiendo, porque todos los aceites naturales son muy, muy buenos. Y pues yo, yo por eso se los recomiendo. Tengo usando más o menos el de almendras ya casi como un año. Sí, como un año. Es que antes lo usaba y lo dejé de usar. Como les digo, mis pestañas son muy delgaditas. Bueno, no se los había dicho, pero se los comenté en otro video. Mis pestañas son muy delgaditas y por lo tanto se me caen muy fácil a la hora de desmaquillarme. Siempre en el algodón me traigo, pues me traigo pestañitas. Y no me gusta, es por eso que ahora les doy más cuidado que antes. Las pestañas siempre, siempre las he tenido grandes. Pero como les digo, ahora se me notan más porque me las cuido más. Y pues porque uso otra técnica para maquillármelas, ¿ok? Ahorita voy a maquillármelas para que vean cómo me quedan. Y para que vean que sí son mías y no son postizas, ¿ok? Un dato muy importante que les quiero dar es que no importa si el aceite no es solo de almendras. Puede ser acompañado de otra cosa. Me pusieron un comentario en Insta, pero no recuerdo que era almendras con dulce. Ay, no recuerdo, pero no importa si no es almendras solo, igual les va a funcionar. Los resultados los van a ver más o menos como a los 20 días o al mes. Bueno, yo lo vi como al mes más o menos, pero pues como todas las personas somos diferentes, no les garantizo que ustedes también lo vean al mes así como yo, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar a mi parte favorita, que es el maquillarme las pestañas. Les quiero hablar de esta máscara, yo siempre, bueno, siempre les hablo de esta. Y ahora de esta, como les había dicho, esta se estaba como que convirtiendo en mi favorita. Y la verdad es que no hay a cuál irle de estas dos, se los juro. Es por eso que yo opté por combinarlas y me hacen un trabajo realmente hermoso. Ustedes me han dicho, es que ¿por qué no aceptas que tus pestañas son postizas y no sé qué tanto? Pues no son postizas y se los debo a estos dos. Voy a empezar a maquillármelas con este, como les digo, este es de aceite de almendras, que es pues muy bueno para usarlo con este aceitito. Ese es el primero que estoy usando, es el primerito que voy a usar. Yo no me enchino las pestañas para nada, así como las tengo, así simplemente me las pinto y ya. Porque al enchinarmelas, como les digo, pues, o sea, me las he enchinado y me gusta como se me ven pintadas, pero a la hora, pues, de enchinármelas, se me caen. Y no, eso no está nada padre, porque ahorita tengo aquí unos vellitos, bueno, unos cabellitos chiquitos, que son de las pestañas que se me han caído y pues también del trabajo que está haciendo el aceite, que está haciendo, pues que me crezcan, ¿ok? Ahora vamos a la parte que todas quieren ver, que es cómo me pinto las pestañas, ¿vale? Vamos a comenzar. Nunca, nunca agarren la máscara de pestañas para arriba y para abajo, nunca, nunca hagan eso, porque le entra aire y, por lo tanto, bacterias y esto hace que se seque. Así que vamos a... ¿Se alcanzan a ver? Siempre, siempre que me pinto me mancho, pero dejo que se seque y ya después me lo retiro. Esa es la primer capa. Solo me pongo una capa de este y otra de este y es lo único que hago. Ahora vamos con la segunda, que esta es de aceite de hueso de mamey. Como les digo, circulitos y comenzamos. No he metido el cepillito aquí, como pueden ver, y vean la diferencia tan grande. Para que vean, chicas, que yo sí no les miento y sí son mis pestañas. Yo no tengo la necesidad de andarles mintiendo, ¿ok? Es por eso que me urgía hacer este video, porque como a mí me ha funcionado tanto, yo quería que ustedes también lo hicieran para que vieran los resultados, que de verdad son súper, súper buenos. Como pueden ver, la diferencia es muy, muy grande, como les digo. Y solo con dos capas de máscara, perdón. Así que ahorita vuelvo con ustedes. Me voy a pintar este. Espérenme, espérenme. Después de que esté ya lista, voy a despintarme. Cuando no traen sombras, yo les recomiendo que utilicen un hisopo, porque así pueden retirar fácilmente lo que se mancharon, el exceso de rímel. Y cuando se manchan y traen sombra, con un cepillito nada más lo peinan. Ya cuando esté seco, porque lo peinan y se va a quitar el rímel, pero su sombra se va a quedar ahí. Y ahorita, como es mi caso, que no traigo sombra, pues con este lo retiro. Y no me importa. No me voy a arruinar el maquillaje. Con amor, todo con amor. Igual acá. Utilizo otro. No. Tenía vaselina. Uno nuevo. A ver. No me pongo rímel en las pestañas de abajo, porque no me gusta cuando quiero un maquillaje más natural. Y listo. ¿Qué tal, eh? Así es como queda, chicas. Mis pestañas arregladas. ¿Cuánto cambia uno, verdad? Con las pestañas pintadas. Yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. No sé si ya lo dije en algún video, pero yo siempre lo digo. Que las pestañas hacen la diferencia en un maquillaje. Les voy a hablar de otro productito que no me funcionó, pero igual quiero mencionarlo. Espérenme. Al igual muchos de ustedes ya lo conocen. Al igual muchos de ustedes ya lo conocen. Es este producto. Dabalash. Siento que es un producto bueno, pero a mí no me funcionó, porque no lo utilicé todo el tiempo que tenía que utilizarlo, porque me irritaba muchísimo los ojos. No sé si a muchos de ustedes les pase esto. Lo usaba todas las noches. Bueno, lo usé como... Como una semana más o menos. Está casi nuevo. No, no se va a ver porque es transparente. Bueno. Lo usé como una semana más... Lo usé como una semana más o menos. Y me irritaba mucho los ojos. Al despertar, los ojos estaban pegados, muy rojos. Y decidí dejarlo, ya no usarlo. Al igual algunas de ustedes lo están utilizando y sí les funcionó. Pero a mí no me funcionó. Mis ojos son muy delicados, no sé. Pero no me funcionó. Es por eso que ya no lo estoy usando. Y pues mi aceitito, como les digo, este sí ya no lo voy a soltar por nada. No me importa que me digan que ya le paré con mis pestañas de abanico y no sé qué tanto. Voy a acercarme a la cámara para que vean que no son postizas. Miren. Esto es del Rimmel, miren. Ay, no puedo. Ay, bueno. Luego, luego se ve que no son postizas. Así que... Para que vean que esto es muy, muy bueno. Y yo lo amo. Y sí, chicas. De esto trataba el video de hoy. Que vieran qué cuidado le doy a mis pestañas. Utilizo otros productos que no valen la pena mencionarlos. Porque, bueno, más bien utilizaba otros productos que ya no valen la pena mencionarlos. Porque estos que les enseñé hoy llegaron para instalarse. Y los otros pues ya los usaré para otra cosa. Para el cabello o no sé. ¿Ok? Y sí, chicas. Espero que les sirva este video. Que les sea de ayuda. Y que espero haber resuelto... Espero haber resuelto su duda sobre mis pestañas. Así que les mando unos besotes de panda desde acá. Y nos vemos en la próxima. Bye. Se los juro que siempre que quiero grabar, esos perros se ponen a ladrar. Se los juro, huelen, que voy a grabar. Escuchen. Ya se callan. Ah, no. Ufff. 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 ¡Gracias!